Hace tiempo que quiero expresar Un sentimiento de gran amistad A todo aquel buen rumbero Como yo, a todo aquel buen solero Que sí sabe guarachar Hoy yo quiero cantarle a mi gente Pero con una condición Soy rumbero y estoy en la clave Para que sepan soy quien tiene la llave Soy rumbero y estoy en la clave Para que sepan soy quien tiene la llave Ponte la clave Como rumbero Cuantos soneros que han cantado esta canción Y el suendido de inspiración Ay, qué honor me da Ponerle la melodía y sentimientos que salen del corazón La rumba buena te está llamando rumbero Para que suenen los cueros No se lo acabe Como rumbero ¡Ay! Mulata rumbero ¡Ay! 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 Bravo rumbero Bravo rumbero Bravo rumbero En honor a los que se fueron Bravo rumbero Héctor, la boda, ni more, la caminemos con los macheros Concho y la clave, bravo rumbero Luisito está cantando esta canción, no quiere más y se acabe ese tambor Concho y la clave, bravo rumbero Bravo rumbero, bravo rumbero, oye, esto sí que está bueno, vaya Hey! Ese rumbón, te lo traigo para ti Bravo rumbero, yo la joven y batalla, y sigo ahí Bravo rumbero, para aguantar la rumba, hay que meterse adentro Bravo rumbero, hay que sentir la clave, además del sentimiento Bravo rumbero, ay que pena me da, que me dan esos soneros Bravo rumbero, me saborizan con gas del mundo entero Bravo rumbero, en el bombón de la salsa, tu mirazo ya lo sé Bravo rumbero, me lo oyes antes, te lo digo otra vez Bravo rumbero, rumbero, rumbero bueno Bravo rumbero, rumbero bueno Bravo rumbero, rumbero bueno Bravo rumbero bueno